Buenas tardes para todo el pueblo de Venezuela, información de último minuto, a esta hora inicia la actividad presidencial, nos unimos de inmediato. A esta hora el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, estará liderando el acto desde la Academia Militar del Ejército Bolivariano con el objetivo de participar en el acto de ascenso del personal profesional de la Guardia de Honor Presidencial y la Dirección de Contrainteligencia Militar. Le dan la bienvenida y le rinden los honores militares a su alta investidura, acompañado del Estado Mayor de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El acto se desarrolla en el contexto del Bicentenario de la Batalla de Carabobo y la gesta independentista, expresó el libertador Simón Bolivar en 1813, solo los honores tributados a los talentos y virtudes militares pueden ser una digna recompensa de los heroicos sacrificios que hacen los defensores de la patria. En este contexto el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, ha destacado... Mujeres, diseño obrío de Nicolás Marturo, jefe de prevención de la Academia Militar del Ejército Bolivariano, con el compromiso histórico de mantener el legado victorioso de nuestros libertadores y el legado revolucionario de nuestro comandante supremo, Hugo Chávez, le damos la más cordial bienvenida a la Academia Militar del Ejército Bolivariano, alma mater del glorioso Ejército Bolivariano, que hace 200 años se hizo inmortal en la sabana de Carabobo, sepulcro del Imperio Español y cuna del nacimiento político de nuestra república. En el año bicentenario de la batalla de Carabobo fuimos invictos y seremos invencibles en revolución. Mi comandante en jefe le informo que la prevención de la Academia Militar del Ejército Bolivariano se encuentra sin novedad. ¿El diseño a abrío de dónde es? Del estado Trujillo, mi comandante en jefe. ¿Qué parte del estado Trujillo? Del municipio de Carvajal donde se encuentra el aeropuerto, mi comandante en jefe. ¿De qué parte del municipio de Carvajal? Pues el aeropuerto, mi comandante en jefe. ¿De qué parte del aeropuerto? Entonces, de La Cejita, mi comandante en jefe. La Cejita, el barrio de La Cejita. Municipio de La Cejita, mi comandante en jefe. ¿De qué barrio o comunidad del municipio de La Cejita? El Amparo, mi comandante en jefe. ¿El Amparo está su familia? Sí, mi comandante en jefe. Muy bien. Una zona muy hermosa. El estado Trujillo. Me imagina el estado Trujillo, cuna de héroes. Este valiente, todo su familia, valiente, resabiado, indomable y temerario y arrojado frente al enemigo. Nunca le aceptan nada de enemigo, como debe ser. Sí, mi comandante en jefe. ¿En qué año ingresó usted a la academia? En el año 2017, mi comandante en jefe. 2017, ¿años turbulentes? Sí, mi comandante en jefe. ¿Cuándo se gradúa? El 7 de julio del 2021, mi comandante en jefe. ¿Usted se gradúa en el año de Carabobo? Sí, mi comandante en jefe. ¿Y cómo se siente? Orgulloso, mi comandante en jefe. Muy bien. ¿Eres son los generales del Tricentenario? ¿Yo? Sí, mi comandante en jefe. ¿Y más allá? ¿La era Tricentenario estará en manos de ustedes? Entendido, mi comandante en jefe. Muy bien. ¿Chávez vive? La patria sigue. Independencia y patria socialista. Y miremos, venceremos. Independencia y la leales siempre. Traidores nunca. El sol de Venezuela nace en el exequivo. Nace en el exequivo. Mi comandante en jefe, permiso para retirarme. Muy bien. ¿Chávez vive? La patria sigue. Independencia y patria socialista. Y miremos, venceremos. Independencia o nada, leales siempre. Traidores nunca. Mi comandante en jefe, buenas tardes. Buenas tardes. Le informo que por la academia militar del ejército bolivariano nos encontramos sin novedad. Muy bien. Bienvenido. Gracias. ¿Chávez vive? La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viremos, venceremos. Mi comandante en jefe, permiso para retirarme. Muy bien. ¿Vistán? ¡Ven! Saludos a todos, pues. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Adi siempre? ¿Está bien? 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 Un mensaje claro en el ámbito nacional e internacional. Se mantienen firmes en defensa de la constitución, en defensa de la paz y sus autoridades legítimas. Ascender a la jerarquía y al grado inmediato superior al personal militar adscrito a la Guardia de Honor Presidencial y a la Dirección General de Contrainteligencia Militar en reconocimiento al mérito, al trabajo y a la lealtad. En este contexto, también el ministro del Poder Popular para la Defensa General en jefe, Vladimir Padrino López, ha destacado, el ascenso es un acto de reconocimiento al mérito, pero a su vez es un compromiso mayor para con la patria y la misma Fuerza Armada Nacional Bolivariana porten con honor sus nuevos grados y jerarquías. Felicitaciones. El comandante estratégico operacional, almirante en jefe Remigio Ceballos y Chazo, también ha citado al libertador Simón Bolivar. Felicitaciones. 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 Le rinden los honores a su alta investidura a cargo de la banda de guerra de la academia militar del ejército. Han destacado las autoridades militares y han citado al libertador. Para el logro del triunfo siempre ha sido indispensable transitar por la senda de los sacrificios. Hoy la patria, el pueblo de Bolívar y Chávez reconoce la lealtad, la disciplina y el tesón de quienes ascienden al grado y jerarquía inmediata superior. Recordemos que este acto también se desarrolla en el contexto del bicentenario de la batalla de Carabobo y de la gesta independentista. Dos siglos después, defender, expandir y consolidar la independencia nacional es el compromiso actual que asumen los hombres y mujeres de la institución militar, pero que además lleva como bandera el Ejecutivo Nacional, contemplado así en el primer objetivo del Plan de la Patria 2025. Hoy es la doctrina bolivariana versus la doctrina Monroe. Hay un pueblo que dice que frente a las agresiones y sanciones que enfrenta Venezuela, nuestro país sigue constituyéndose como una nación libre, soberana e independiente. El rol de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha quedado ratificado de lealtad a las autoridades legítimas. Y ha dicho el comandante en jefe de la institución militar, la patria cuenta con hombres y mujeres de honor, miembros activos de una Fuerza Armada Nacional Bolivariana, leales y comprometidos quienes en perfecta unión cívico-militar preservarán la paz y la independencia de la República. Tenemos un concepto estratégico de defensa, una doctrina militar bolivariana, un plan nacional de defensa, pero también tenemos los medios militares tácticos para desplegarlos en el terreno correctamente. El poder de la cohesión y la unión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está trabajando todos los días, dando resultados, es la columna vertebral para sostener la vida y la existencia de la República. Tenemos un concepto estratégico de defensa, una doctrina militar bolivariana, que justamente es ratificado en este acto desde el Teatro de la Academia Militar del Ejército Bolivariano en Fuerte Tiuna por parte de la Guardia de Honor Presidencial y de la Dirección de Contrainteligencia Militar. Es justamente la Guardia de Honor Presidencial el organismo militar encargado de la seguridad inmediata del jefe de Estado venezolano. Sus antecedentes se remontan a la compañía de Úsares del libertador Simón Bolívar en la Guerra de Independencia y está integrada hoy por los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y organismos de seguridad ciudadana comandadas por un oficial general. Tienen como misión fundamental prestarle al presidente de la República seguridad, custodia, protección, servicio de inteligencia y demás garantías. En el teatro de la Academia Militar del Ejército Bolivariano, el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante y jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, acompañado por las ciudadanas India Flores de Maduro I, combatiente de la República, el ciudadano de Maduro I, es Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de soberanía política, seguridad y FAM, y ministro del Poder Popular para la Defensa, el Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y el ciudadano mayor general, Iván Rafael Hernández Dala, comandante de la Guardia de Honor Presidencial y director general de Contrainteligencia Militar, y demás autoridades invitadas a este acto. ...parte de la cultura militar. Señoras y señores, tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes. El ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, se complace en darles la más cordial bienvenida a las distinguidas personalidades e invitados especiales que nos acompañan en la tarde de hoy, en este significativo acto castrense, con motivo del ascenso al grado y jerarquía inmediata superior del personal de oficiales y tropas profesionales adscrito a la Guardia de Honor Presidencial y la Dirección General de Contrainteligencia Militar, acto que se regirá de acuerdo al siguiente programa. Higno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, gloria al bravo pueblo, letra de Vicente Salias y música de Juan José Landagueta, interpretado por todo el personal asistente al acto, en la voz del comandante supremo y eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías, se invita a todo el personal a entonar las gloriosas notas de nuestro himno nacional. Bolivariana de Venezuela, y un poco le pregunté en silencio, orando, a su pregunta de Neruda, padre, eres tú, y me respondió el mismo Neruda, desde el corazón, sí soy yo, pero despierto cada cien años, cuando despierto al pueblo. Vonuntan. Con tedys bazaria de la República Bolivariana de Venezuela, California, ya no predators, pero despierto und después a miles de pesqu Une que van Amenagüela de Venezuela, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Arriba! ¡Gracias por ver el video! 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 en la fe de su guardia honor leales siempre traidores nunca mi comandante jefe permiso para ascender al grado de coronel y capitán de navío de la fuerza armada nacional bolivariana al personal perteneciente a su guardia no presidencial ya la dirección general de con inteligencia militar una gran alegría que esta juventud militar forjada por nuestro comandante chávez ya va ascendiendo a coroneles de la patria a capitanes de navío de verdad es un orgullo quiero felicitarlos porque ustedes los conozco prácticamente desde cadetes y sé que llevan en su pecho el honor el compromiso el sacrificio que hay que hacer por la patria sé que son verdaderos soldados de nuestro libertador simón bolívar y sé que son leales al legado de nuestro comandante chávez y dispuestos a seguir dando sus vidas por el compromiso que tienen con ese legado así que están autorizados y ascendidos a coroneles y capitanes de navío de nuestra gloriosa fuerza armada nacional bolivariana autorizado leales siempre traidores nunca al grado de teniente coronel y capitán de fragata chávez vive la patria siga mi comandante en jefe permiso para ascender al grado de teniente coronel y capitán de fragata de la fuerza armada nacional bolivariana los felicito a ustedes y a su familia y ahora son tenientes coroneles capitanes de fragata vayan al fragor de la lucha al fragor del trabajo al fragor del sacrificio con la máxima disciplina con el máximo compromiso y la máxima moral autorizado leales siempre traidores nunca al grado mayor y capitán de fragata chávez vive la patria sigue mi comandante en jefe permiso para ascender al grado de mayor y capitán de corbeta de la fuerza armada nacional bolivariana mayor y capitán de corbeta es correcto bueno ya ustedes van por la mitad del camino de una carrera militar brillante me alegra ver sus rostros verlos allí erguidos de pie como vemos a nuestra fuerza armada nacional bolivariana como vemos en nuestro pueblo erguidos de pie y victoriosos autorizado el ascenso leales siempre traidores nunca la patria sigue mi comandante jefe permiso para ascender al grado de capitán y teniente de navío de la fuerza armada nacional bolivariana muy bien voz firme clara como el corazón de ustedes firme claro patriota han ascendido por su compromiso por su profesionalismo por su mérito por su entrega por su patriotismo autorizado el ascenso leales siempre traidores nunca al grado de primer teniente y tenientes de fragata chávez vive la patria sigue comandante jefe permiso para ascender al grado de primer teniente y teniente fragata de la fuerza armada nacional bolivariana muy bien la juventud militar la juventud más joven ustedes serán los generales y los almirantes de la era del tricentenario del tricentenario del nacimiento de nuestro gran generalísimo francisco de miranda y de la era tricentenaria de la independencia les tocará a ustedes vivir ver con sus ojos y conducir la fuerza armada nacional bolivariana para ese momento glorioso de nuestra patria que ya será patria potencia sin lugar a dudas juventud militar autorizado el ascenso la ley siempre traidores nunca a la jerarquía de sargento supervisor la patria sigue mi comandante jefe permiso para ascender a la jerarquía de sargento de sargento de la fuerza armada nacional bolivariana ahí están los sargentos siempre en la primera línea como negro primero siempre sargento pueblo siempre sargento combatiente autorizado el ascenso traidores nunca a la jerarquía de sargento ayudante la patria sigue mi comandante jefe permiso para ascender a la jerarquía de sargento ayudante de la fuerza armada nacional bolivariana por su trabajo por su patriotismo por su disciplina autorizado el ascenso leales siempre traidores nunca a la jerarquía sargento mayor de primera la patria sigue mi comandante jefe permiso para ascender a la jerarquía de sargento mayor de primera de la fuerza armada nacional bolivariana con la autoridad que me da la constitución y las leyes de la república me es muy grato autorizar el ascenso leales siempre traidores nunca a la la jerarquía sargento mayor de tercera la patria sigue mi comandante jefe permiso para ascender a la jerarquía de sargento mayor de segunda de la fuerza armada nacional bolivariana los felicito de antemano y sé que son hombres y mujeres de bien entregados a su trabajo les exijo cada vez más disciplina cada vez más moral ser el ejemplo de toda la tropa autorizado el ascenso leales siempre traidores nunca a la jerarquía sargento mayor de tercera la patria sigue mi comandante jefe permiso para ascender a la jerarquía de sargento mayor de tercera de la fuerza armada nacional bolivariana el sargento la sargento es el pueblo en armas que debemos querer defender apoyar y son el sustento de la base de las pirámides de mando en la fuerza armada nacional bolivariana ustedes por mérito por trabajo profesional profesionalismo se han ganado el ascenso y lo autorizó leales siempre traidores nunca a la jerarquía de sargento primero la patria sigue mi comandante jefe permiso para ascender a la jerarquía de sargento primero de la fuerza armada nacional bolivariana sargento primero suena a pueblo primero a patria primero a las armas van el pueblo que es llamado de primero a las armas para defender nuestro honor nuestra tierra nuestra historia nuestra patria autorizado el ascenso leales siempre traidores nunca y no de la guardia menor presidencial interpretado por todo el personal asistente al acto un paquete no ¡Gracias! 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 Participación de haber concluido el acto por el ciudadano teniente colonel Betancur, Parra Gacavilo. ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! Independencia o nada. El sol de Venezuela nace en el desequivo. ¡Nace en el desequivo! A Bolívar y a Chávez rendimos memoria en la fe de su guardia de honor. ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca! Mi comandante en jefe, le participo que el acto con motivo al ascenso al grado de jerarquía inmediata superior del personal militar adscrito a la Guardia de Honor Presidencial y a la Dirección General de Contrainteligencia Militar ha concluido. Muy bien, teniente coronel Betancur, Parra. Un acto muy especial, hecho con todas las medidas de bioseguridad extrema. ¿Cómo saben ustedes? Para mí, este es el noveno acto, señor general en jefe, Vladimir Padrino López, almirante en jefe, Remigio Ceballos, mayores generales, almirantes, comandantes del ejército, la Armada, la Aviación Militar Bolivariana, la Guardia Nacional Bolivariana, la Milicia Nacional Bolivariana, comandante de la Guardia de Honor y director de la DGCIM, jefe del Estado Mayor del CEO, mayor general Ornella Ferreira, todos que están aquí junto a mí, acompañándome en este acto tan especial. Con su permiso, me voy a quitar la máscara en un segundo. Esta es la novena oportunidad que este hombre que ustedes ven aquí, este obrero, este revolucionario, dejado por nuestro comandante Chávez al frente de esta batalla histórica por nuestra patria, como presidente constitucional y comandante en jefe, es la novena vez que me toca decidir, estudiar y firmar los ascensos de este año 2021. En la segunda oportunidad en pandemia, nos gusta tener a toda la familia aquí aplaudiendo, celebrando, ¿verdad? Nos gusta, a mí me gusta ponerle sus ascensos en sus hombros y poder conversar, saludarlos y mirarlos a los ojos, a todas y a todos. Pero la pandemia nos limita, pero con toda limitación, no detendremos jamás el curso y el desarrollo y la marcha de la vida militar poderosa de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Poderosa en su disciplina, en su unión, en su patriotismo, poderosa en su moral, poderosa en su concepto revolucionario chavista. Jamás, nada ni nadie la podrá detener la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, invencible, indetenible. Por eso es especial, especial, pero este año es más especial aún. Ustedes deben sentirse orgullosos y orgullosos de ascender en medio de las celebraciones de los 200 años, de la gran victoria de la campaña y de la batalla de Carabobo. Inolvidable. Al pasar de los años, ustedes podrán contárselo a sus nietos y a sus nietas. Fui ascendido aquel año Carabobo y fue el año que me tocó mi ascenso. Inolvidable. Allá en Carabobo, el triunfo fue del pueblo en armas. Fue el pueblo quien se unió a Bolívar. Luego de todo lo que había pasado en la Primera República, en la Segunda República, luego de que en varias oportunidades trataron de asesinar a nuestro libertador, luego de las divisiones por caudillismo individualista de algunos de los líderes militares de entonces, luego de superar todas esas vicisitudes y circunstancias, Bolívar llegó unido. Primero con un pueblo de pie y unido. Y llegó con un ejército libertador, con un solo mando, un solo plan. Y fue infalible. En 45 minutos llegó la victoria. Pero Bolívar no se quedó en esa victoria. Bolívar ya pensaba en geopolítica. Su pensamiento era un gran campo de batalla. Toda América del Sur, toda la América. Porque o éramos libres todos, o no era libre nadie. Ya él pensaba en geopolítica. Y en Carabobo, como dicen brillantes historiadores, señor General en Jefe Padrino, señor Almirante en Jefe Ceballos, en Carabobo se obtuvo la gran victoria de la campaña para liberar a Venezuela y consolidar la independencia de Colombia y su fundación. Pero en Carabobo, apenas se alzó la bandera tricolor victoriosa, empezó la campaña que nos llevó hasta Ayacucho. En Carabobo empezó Ayacucho. Sin lugar a dudas, porque nuestro libertador pensaba en continentes, en siglos, en pueblos enteros. Y no habiendo todavía culminado, victorioso, la batalla de Ayacucho, ya el libertador Simón Bolívar convocaba a Panamá. El gran congreso aficiónico, el gran congreso para conquistar la unión de toda la América. Con un solo gobierno, una poderosa unión de repúblicas, llamaría el libertador. Una poderosa nación de repúblicas, unión de repúblicas, nación de repúblicas, es nuestro proyecto. Y más temprano que tarde avanzaremos en esa dirección geopolítica, estratégica, bolivariana, muy pero muy chavista. Así que es especial, los ascensos. Ustedes tienen grandes funciones. Yo tengo que agradecerles por todo lo que hacen para defender la vida de la patria, para defender la paz de la patria. Tengo que agradecerles que ustedes tienen mil ojos, mil oídos, para oír, para ver y para saberlo todo. Que fuera de la paz de la república, sin el servicio que han prestado estos años y que prestan con su lealtad absoluta, las y los oficiales, las y los tropas profesionales de la Dirección General de Contrainteligencia Militar y de la Guardia de Honor Presidencial. El presidente Donald Trump, saben ustedes, porque lo denuncié y lo demostré, dio la orden de matarme. A la costa que fuera, dio la orden de matar a los principales líderes políticos y militares de nuestro país, de nuestra revolución. Abierta y públicamente lo intentaron una vez, 4 de agosto de 2018. Ustedes lo recuerdan, ¿verdad? Y Dios puso su mano, y la chinita puso su mano, y salvó nuestra integridad física, nuestra vida, y salvándonos, salvó la paz interna de Venezuela. ¿Qué hubiera pasado si hubieran tenido éxito los planes de Donald Trump y la oligarquía colombiana con aquellos atentados? Si hubiera pasado, en Venezuela se hubiera desatado una espiral imparable de violencia, y hubiéramos estado en las puertas de una guerra civil, y se hubiera desatado la furia bolivariana, la furia bolivariana de un pueblo en unión cívico-militar. No tengo ninguna duda. Por eso le doy las gracias a Dios, en primer lugar y antes que nada. Les doy las gracias a nuestra chinita, y les doy las gracias a la Guardia de Honor Presidencial y a la Dirección de Contrainteligencia Militar, por haber salvado nuestra vida, y haber salvado la vida y la paz de Venezuela. Haberla salvado. Fue una orden dada por Donald Trump, hasta el último día de su mandato. Hoy por hoy, tengo dudas, y en esta reunión privada, secreta, que tenemos hoy aquí, se las expreso. ¿Joy Biden habrá ratificado las órdenes de Donald Trump de llevar a Venezuela una guerra civil y de matarnos? ¿Sí o no? Pregunto. ¿Qué hace el director de la CIA en Colombia dos días y dos días en Brasil? ¿Qué hizo el comandante del Comando Sur de Estados Unidos, Clay Faller, en Colombia cuatro días, incluyendo una visita a la frontera con Venezuela? ¿Qué hicieron? Nuestras fuentes en Colombia nos aseguran, y son fuentes confiables que siempre nos han dicho la verdad, que han venido a preparar un plan para atentar contra mi vida y contra la vida de importantes líderes políticos y militares de Venezuela. A eso vino Craig Faller y el director de la CIA en Colombia, y para eso visitaron Brasil también, para ultimar preparativos, para venir con un plan nuevamente violento. Y yo, por eso pregunto, y aprovecho estos micrófonos y este acto de ascenso militar para hacerlo público. ¿El presidente Joe Biden está en conocimiento de los planes de Craig Faller y del director de la CIA para asesinarme y asesinar líderes políticos y militares de Venezuela? ¿Sí o no? Y hago una segunda pregunta, el presidente Joe Biden ha autorizado el plan para asesinarme y asesinar importantes líderes políticos y militares de Venezuela? ¿Sí o no? Bueno, es el escenario para decirles a ustedes estas informaciones de primera mano, si alguien puede entenderme, si alguien puede entender, las fuentes de inteligencia y de información que tenemos, son ustedes. Saben que son precisas nuestras fuentes de inteligencia, nuestras fuentes de información. Saben que son confiables. Porque hay mucha gente en Estados Unidos, hay mucha gente en Colombia, en las instituciones colombianas, y hay mucha gente en Brasil que no quiere violencia contra Venezuela, que están cansados de tanta campaña contra Venezuela y que no quieren sangre, violencia, terrorismo. Y han sido capaces siempre de ayudarnos en todas las circunstancias, en todos los momentos. Por eso el papel que ustedes cumplen, es un papel estelar para la seguridad, para la estabilidad, para la paz y para el presente y el futuro de prosperidad y grandeza de la patria. Así que se los agradezco. Y les pido a Dios todas sus bendiciones. Y les pido a ustedes desde su corazón toda su lealtad, todo su profesionalismo, toda su mística, toda su capacidad de trabajo. Porque Venezuela tiene futuro y vamos a construir ese futuro de grandeza. Felicidades a ustedes y a la familia militar de Venezuela. Autorizado, Teniente Coronel Betancourt Parra. Chávez vive. La patria sigue. Independencia o nada. El sol de Venezuela nace en el Ezequil. Hacen el Ezequil. A Bolívar y a Chávez rendimos memoria en la fe de su guardia de honor. Leales siempre. Traidores nunca. Mi comandante en jefe, permiso para retirarme. Autorizado. Es el acto de censos del personal profesional. Como guardia de honor presidencial y la dirección de contrainteligencia. Un total de 552 integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana han ascendido al grado inmediato superior este 2021. El Ejecutivo Nacional ha destacado el rol y el papel fundamental de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por garantizar, por preservar la paz y la estabilidad de la República. Mujeres de honor, mujeres de honor, miembros activos de una Fuerza Armada Nacional Bolivariana leal y comprometida, quienes en perfecta unión cívico-militar preservarán la paz y la independencia de la República. Con el poder de la cohesión y la unión de la institución castrense como columna vertebral para sostener la vida y la existencia de la República. Ha destacado el comandante en jefe del cuerpo castrense que estos actos justamente buscan reivindicar el carácter profesional de la Guardia de Honor Presidencial y de la Dirección de Contrainteligencia Militar. Acompañado del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ha reconocido la poderosa, organizada y preparada y siempre en la vanguardia, cada vez en batalla de la institución castrense en defensa de la paz, la soberanía y la independencia nacional. Ha dicho, reitero mi agradecimiento al personal militar de nuestra heroica Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Gracias a su compromiso diario, logramos mantener la paz de la República y todo el esfuerzo de soberanía, estabilidad y dignidad nacional. Manténganse siempre listos y prestos para defender la patria con amor. Es parte del contexto en el que se ha desarrollado este importante acto de ascensos de la Guardia de Honor Presidencial, 552 oficiales del Ejército Bolivariano, la Armada Bolivariana, Aviación Militar Bolivariana, Guardia Nacional Bolivariana, al grado y jerarquía de coroneles, capitanes de navío, tenientes, coroneles, capitanes de fragata, mayores, capitanes de corbeta, capitanes, tenientes de navío, primeros tenientes, tenientes de fragata, sargentos, supervisores, sargentos, ayudantes, sargentos mayores de primera, sargentos mayores de segunda, sargentos mayores de tercera y sargentos primeros en reconocimiento. Es importante. Un ascenso sin permiso no es ascenso, ¿verdad? Aquellos que no estén comprometidos en el desfile del 5 de julio, a partir de hoy, tienen un permiso de 15 días para que se vayan a la playa con su familia. Los que estén comprometidos en el desfile, el permiso empieza el 6 de julio. Felicidades, que Dios los bendiga. Ha exhortado el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a estar alertas. Denunció planes orquestados por el Comando Sur y la CIA desde territorio colombiano para acechar la paz y la democracia de Venezuela. Con estas imágenes, despedimos esta transmisión.